Hola sorprendentes, bienvenidos a un nuevo video con su compañero de superencia IvanZX01 El día de hoy muchachos tenemos un gran video acerca de MiniDaiZ Plus Y el día de hoy chicos les traigo una versión que se circula por ahí en redes sociales, grupos de MiniDaiZ Y hoy quise traérselos al canal y bueno, básicamente esto lo estoy grabando después de haber grabado mis primeras impresiones Realmente no jugué mucho, vi algunas diferencias, noté algunos cambios significativos o unos tantos estéticos y funcionales que me agradan bastante Ya lo estarán viendo alrededor del video, dentro de grandes rasgos les voy a dejar los links para descargar el juego Así como su creador creo, creo que su creador, espero que lo sea, si no pues si me equivoco déjenlo en los comentarios De todas formas lo voy a dejar por ahí, sus respectivos créditos Y sin más que así su ponente espero que disfruten el video, quédense hasta el final Nos vemos hasta la próxima, pueden disfrutar y bueno, los dejo simplemente Perfecto, vale, pues las escopetas tienen texturas nuevas Ya lo estoy viendo, la pistola no estoy seguro Pero este casco nunca en mi existencia lo había visto Y además estamos encontrando ítems en un 100% de su estado Que normalmente ya ven que en MiniDaiZ no es normal esto, al menos en el Plus No encontramos armas ni equipo en un... En un... me cago en tu puta madre Bueno, vamos a usar el puto vendaje Ya que ese bastardo decidió otorgarnos un regalito, ¿verdad? Sí Y a ver si... Hola, me llamo Iván ¿Vas a molestarme o no? Sí Toma agua Thank you Thank you Eh, vale Tenemos algo de armadura en teoría por el casco y... Uy, mochila Mochila al 100% también, ok, sí Definitivamente estamos encontrando ítems al 100%, ok Entonces esto es parte del mod Me estoy topando con zombies nuevos Ojalá encuentre un poquito más Zombies que no había visto Me... me está gustando esta... esta... extensión del... del Plus Así que en el momento vamos bastante bien Si vas a encontrar prendas al 100%, la verdad Sí dan ganas de ir cambiando Rotando en las prendas Ya que... no tienes que estarlas reparando y estar sufriendo del frío De mierda Mira, acá hay un grupo de supervivientes Llevaba un rato que no había alguno Eh, algo que observé también al inicio de la partida Es que... eh, en este mapa Que es el... la isla 1, en teoría Isla 1 como pueden ver Tenemos ya de inicio un... un... una base militar Lo cual es bastante raro porque no sucede así Es hasta mínimo la segunda O sea, con mínimo la segunda Ok, vamos a ver que misión me pueden dar Esos cabrones A veces tienen cosas útiles Y a veces no Tetraciclina y me dan vitaminas por dos Mmm... la tetraciclina no es tan fácil de conseguir cabrón Por lo que a mí me gustaría matarte Pero pues bueno Vamos a intentar apegarnos a la... a la... a la vida misma Vamos a apegarnos a ser buenos Intentarlo al menos No, no... no quiero empezar con mis estupideces de matar Bandidos, digo este... Supervivientes buenos Hay que evitar lo máximo posible eso Pero bueno De momento ya sabes, seguir buscando diferencias A buscar características Que puedan interesarnos Y que puedan diferenciar a Mini Day Z Plus De esta versión Así que vamos a ello ¿Qué mierda es eso? ¿Qué es esto? Ah, ok, ok, ok Sí, ya lo había encontrado anteriormente Pero hasta ahorita No sé por qué Otra vez me sorprendí Llevaba rato sin ver uno de estos Más que te lo dropeé un zombie Más que nada me ha sorprendido Es básicamente Un libro que te da experiencia En este caso Bueno, 200 de experiencia Lo cual está muy bien en ese momento Para subir esa habilidad Por ejemplo Da gratis Da gratis así De la nada Hay algo aquí que valga la pena Eso parece A ver Puto muerte Oh my god Necesitamos un Buen arma melee Váyanse a la mierda Como me pueden ver Extraño el sigilo de Mini Day Z 2 Chicos Como que me están dando ganas de volver Como que sí Como que no Porque Ya saben O sea Cada vez que vuelvo Es una terrible Una terrible decisión Debido a que me recuerda Todo lo malo que tiene Mini Day Z 2 Creo que al momento No hay ningún mod Que modifique O sí No Que yo sepa No, no hay No existe No hay No hay que buscarlo muchachos Eso ya murió De al momento Los creadores no han dicho nada Así que Vamos a intentar disfrutar De Mini Day Z Plus ¿No? Ya que lo tenemos Y más estas extensiones Que nunca había probado Lo cual Me están Las cuales me están gustando bastante Voy a decir Están resultando Sorprendentes Me están entreteniendo Y esta versión En específico Me está agradando bastante Tiene Tiene buen contenido Y además Las modificaciones En parámetros Como que te Los zombies Te dropen Algunas armaduras Te dropen Puntos Me está agradando Mira Esta munición O sea Normalmente la encontrarías Como Como la munición suelta ¿Saben? El calibre 12 Ah Dámelo No sé No sé qué tirar Todo me es valioso Este me gustaría guardarlo Bueno es que todo es valioso Chicos No sé Qué comerme Y es que La comida y la bebida Está bajando Ok Creo que a lo mejor Puse una dificultad Muy baja Puede ser No Estamos en veterano Eso se me está haciendo Muy rarísimo Bueno tenemos un punto Vamos a empezárselo A asignar Tanto Ah es que no sé Ya tampoco No sé si también aquí Modifique algo Esta versión La verdad Desconozco Totalmente Pero Deberíamos empezar También a aumentar el frío En algún momento Nos va a empezar a afectar El frío Van a ver Conforme avancemos Así que siempre Suelo subir eso No creo que Esa partida Vaya a continuar Más allá de eso Depende de ustedes Si quieren que siga Subiendo estas versiones Solo déjenmelo En los comentarios Y con mucho gusto Lo voy a traer Porque al final Y al cabo Ustedes son los que deciden Si este contenido Se queda O simplemente se va De momento No conseguimos Nuestra misión principal Que me estoy intentando Enfocar Que es encontrar O un hacha O las pilas de madera De mierda Y ya saben Que siempre Siempre que iniciamos Una partida Tenemos que buscar Estas mierdas Al inicio Porque es lo que nos pide El barco Bueno espero Espero que no lo hayan Modificado Se imaginan Que lo hayan modificado Y ni cuenta Me estoy dando Cigarros por acá Nada más Que porquería Estoy encontrando Bueno comida La verdad Estoy encontrando Una abundancia Con lo cual No me puedo quejar Eso si no me puedo quejar Para nada Estoy encontrando Bastante comida En esta versión Al menos Y en comparación Mira En comparación A la otra Era un calvario Estar buscando comida Moría cada rato Creo que Últimamente He estado He estado Este Muriendo Por culpa De la comida Una ballesta Es que te digo Encontramos armas En perfecto estado En vez de que Estén en 3% O 4% Eso me gusta Me agrada Bastante Sobre todo Las armaduras Es conveniente Me llevar una armadura De mierda Y toda rota Me agrada Y mira Que tenemos acá Justo Podemos craftear Una mochila Que debería tener El mismo espacio Que la mochila De mierda Que tenemos Ahora mismo Pero la diferencia Es que esta Se puede mejorar Así que Se va la mierda La mochila Ya se lo saben Y Sigamos Encontré Un zombie Raro Raro De que me Acaba de romper Los oídos Hace un rato Pero no lo grabé Muchachos Me hubiera gustado Verlo grabado Porque era rarísimo El cabrón Y creo que Lo implementaba Este mod Porque nunca Lo había visto En el plus Normal Y que tenemos Por acá Eh Ah no Es una bolsa Yo creí que era Un chaleco Olvídenlo Eh Tu porra Te filtraste cabrón WTF Ok bueno Parte de De la esencia De Miri Dizeta ¿Verdad? Que nos aparezcan Así de la nada En el sangrado Yo creo que se va a cortar Solo No tengo ningún Ventaje De momento Ni siquiera Una putacha Muy mal Ahí Uy Tetraciclina Justo Bueno Ahorita Le echamos Un ojo Esa mierda No la puedo romper Ok Y lo demás Tampoco Es que Se puede hacer mucho Hay comida En exceso Ya estoy observando Eso O sea No me tengo que preocupar Por la comida Ya me estoy dando cuenta O sea Que eso está bastante bien Porque así me siento En buscar equipo bueno Y no tengo que estar Mendigando puta comida Que ya ven que En Miri Dizeta Hay un problema Que la comida baja Enormemente Y eso Si Es parte de un juego De supervivencia chicos Pero No necesariamente Tiene que estar Deberíamos estar obligados A estar buscando comida Cada rato Que no es nada divertido Ni El equipo Que tiene como la chaqueta O el traje Así que No tiene ningún sentido Matarlos Porque te dan una recompensa De mierda Tú te mueres rápido Por favor Se ve El extremo odio Que le tengo Al Ok Te voy a matar A puto martillazo Estoy harto de ti Cabrón De momento Ninguna putacha Creo que Ni siquiera vamos a encontrarla En ese capítulo Así que Yo creo que está Bastante bien Me hubiera gustado Revisar más a fondo La actualización O esta versión Al menos Para ver si encontrábamos Más contenido específico O Adrenalina Mira esto es raro De encontrar En Mini Day Z Plus Y aquí lo encontramos rápido Supongo que Puede ser una modificación Del mod Puede ser Y vamos a usarla ¿Por qué no? Antes de terminar el capítulo Se aplica rápido Y lo que te da Básicamente Es un impulso De velocidad Puedes moverte Mucho más rápido Y también te da regeneración Inmediata O sea Te regenera La salud de golpe Y también pasivamente Y es más que nada Para combates Específicos Contra enemigos específicos Y creo que es temporal La salud que te da Porque de golpe Me acaba de bajar Ese zombie O homebook O de golpe Me bajó la salud No sé Pero bueno Me vemos Ya es de noche Había escuchado Por acá disparos Quiero ver eso Antes de irme Antes de cerrar eso Mira que hay Zombies muertos Señal Señal Suponete Vamos a sacar el capítulo Bueno Antes voy a matar A este zombie especial No vaya a ser que Spame Bueno Dropeo munición Una pipsi Pipsi Perdón Amunición Y nada más Ok Vale Pues con esto chicos Vamos a despedir el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Les haya interesado Esta versión De mini Dizeta plus Si fue así Por favor Regalme un buen me gusta Para que más Supervente Lo puedan observar Y también Para que apoyen Al canal Chicos Suscríbanse al canal Si quieren ver más videos De supervencia Saben que tenemos buen contenido O eso espero Y sin más que decir Sigamos un día más Nos veremos hasta la próxima Los links De esta versión Lo voy a dejar En los comentarios Así como su respectivo Creador Si es que lo encuentro Y sin más que decir Hasta luego Y chao chao